Seguir, 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 seguir. Y que me traigan una con jugo, una ración. Yo soy un borracho que todos no saben, pero este es el vicio que le voy a hacer. Más tinta, plata, para que lo pague, a nadie le importa mi modo de ser. Voy de barra, barra, saboreando el vino, brindando cariño a quien le da su amor. Y el mariachi, también los norteños, bruto a mi vida, nacido soy yo. Santana, Santana, tierra americana, donde mis recuerdos un día quedarán. Y aunque soy borracho, tú has sido mi conan, y muchos amores me van a extrañar. Esa calle cuatro, la mil estándar, la reina, la brispa, lo recordaré. Y me paseaba con mis camaradas, y varios amores que me conquisten. Yo soy un borracho, pero un buen amigo, y todo latino va a mi corazón. Y yo, no lo siento. Y yo, no lo siento. Y yo, no lo siento. un día quedarán y aunque estoy borrando te he sido víctor y muchos amores me van a extrañar